¡Suscríbete al canal! Y que le siente bien de cara al próximo torneo Donde el torneo pasado el Canario no tuvo su mejor participación Desde su integración a la Liga Expansión MX De hecho fue un torneo completamente para el olvido Pues de cara a este nuevo torneo Pues en el Estadio Morelos el día 22 de Diciembre Hablamos del día de mañana Se llevará a cabo un partido de pretemporada No, si no estoy mal, no habrá afición De hecho es el partido Zafuerta Cerrada Donde el conjunto Canario estará recibiendo al conjunto de Pachuca Sub-20 Estarán recibiendo al conjunto de Pachuca Sub-20 Veremos si esto podría ayudar al Atlético Morelia A de cara al siguiente torneo Que lo más probable es que sí Y mañana estaremos informando de todo lo que ocurra Respecto a este partido Ahora, también el día de hoy amigos Se volvieron a llevar a cabo las pruebas COVID A los jugadores del conjunto Canario ¿Dónde? Pues bueno Todos sabemos que al parecer Todo al 100 no hay ningún problema Los jugadores del conjunto Canario No tienen ningún problema de COVID Eso habla muy bien de el conjunto Canario Mientras que también se busca Que el conjunto tenga refuerzos Y ya de hecho ya se tienen Dos posibles refuerzos Que se estarán integrando al Atlético Morelia Hablamos de Vicente Poggi O Poggi No sé la verdad cómo se pronuncia bien este apellido Tiene un apellido un poco complicado Este jugador es un jugador procedente Del conjunto de Necaxa Para ser específicos Es una sesión No es un fichaje Es una sesión que hace el conjunto de Necaxa Al Atlético Morelia Este jugador tiene 19 añitos A su vez este jugador Se desempeña en la posición de mediocampista Supongo que este es para suplir la baja Que representa Eduardo del Ángel Así que veremos que tal le va a Vicente Mientras que también se estarán reforzando Con un lateral derecho En este caso para la lateral derecha Llegará Miguel Velázquez Jugador que bueno Actualmente es un jugador Que viene del conjunto De los mineros de Zacatecas Este jugador tiene una edad de 31 añitos Son los que tiene este jugador Veremos que tanto puede ayudar A la causa michoacana Y si esto ayudará mucho Al Atlético Morelia Lo beneficiará Que es algo que creo yo Que le faltó al Atlético Morelia Y hasta José Luis Siguera Lo reconoció en su momento Que el Atlético Morelia Para este torneo La verdad es que le faltó Bastante Le faltaron más que nada Jugadores Que fueran claves En el esquema de Ricky Balinho Jugadores que a lo mejor En su momento si se tenían Y eso ayudó Impulsó a que el equipo Llegase a la final Pero que actualmente No le estaban dando el ancho Ahora también se habla De que Morelia buscará A porteros Mediocampistas Y otros delanteros Esos son los jugadores Que estarán buscando El Atlético Morelia Amigos Esto fue lo que le dijo José Luis Siguera A nuestros compañeros O colegas De IH Deportes Donde él decía Que se están buscando Señaló cinco jugadores De las fuerzas básicas Que hacen pretemporada Con el primer equipo También Los cuales son El arquero Alfredo González Volante Brian Arvante Los laterales Pablo Villasencio Rodríguez Y Raúl Fuentes Mosqueda Así como Zaid Rodríguez También en el Mediocampo Y pues están Todavía buscando Por ahí Reforzarse Amigos Están por ahí Buscando Los refuerzos Que son O porteros Mediocampistas Y delanteros Veremos Que es lo que nos va a traer El Atlético Morelia Para el siguiente Torneo Amigos Ahora Vamos a otros temas Amigos Y bueno Llegó la hora De hablar De los campeones Porque si Tenemos campeones En la Liga Premier También La Liga Premier Coronó Al conjunto De Durango Quien oficialmente Se coronó Campeón De la Liga Premier En la Serie A Al derrotar En la final Al conjunto De Interplaya Del Carmen Y este equipo Estará a la espera De enfrentarse Al campeón Del próximo torneo Y luego esperar El veredicto Que va a dar La Liga de Expansión Como decir El tema De la certificación Y todo esto Que también Llevan a cabo En la Liga Premier Bueno pues Lo estará analizando Todo lo que Ha cumplido Todo el cuadernillo La Liga de Expansión MX Para ver si le permiten O no ascender Aún falta Que se juegue un torneo Y que salga Otro campeón En ese torneo Para mínimo Aspirar Al campeón De campeones Y ver Que es En caso de que Durango Volviese a ser campeón Para el siguiente torneo No se estaría jugando Este torneo De campeón De campeones Sino que Durango Podría ascender Directamente Aquí el problema Va a estar Que se cumpla Con el cuadernillo De cargos Y que la Federación Mexicana de Fútbol En conjunto Con la Liga de Expansión Le permitan El ascenso Ahora Mientras que En la categoría B Sí En la serie B De la Liga Premier Se coronaron Los Aguacateros De Uruapan Muchas felicidades Este equipo Michoacano Que se ha coronado También estarán A la espera Del siguiente torneo Ver si se podría Ahí jugar El campeón De campeones Van a buscar Volver a ser campeones Es casi Lógico Que se va a buscar Ese tema Y se estará buscando Que el equipo De 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 lo de Aguacateros Pueda ascender A lo que vendría A ser La serie A De la Liga Premier Veremos Que es lo que sucede Amigos Y Y como Como se va a manejar Este tema ¿No? Ahora En otros temas Amigos Ya para casi Finalizar este video Eh Había olvidado Mencionarles Esto Amigos Pero Es muy importante Que se los mencione ¿No? Eh Bueno El Atlante Justamente El 17 de Diciembre A horas antes De que se jugase La final Publicaba lo siguiente Ciudad de México A 17 de Diciembre De 2021 Comunicado de prensa A opinión pública Y a la afición azulgrana El día previo Al partido más importante Del torneo El presidente ejecutivo Emilio Escalante Agradece a los aficionados De su equipo Por el apoyo Incondicional Asimismo Ante los rumores Y las versiones Periodísticas Publicadas En sentido De una posible Venta del equipo Les informamos Que esto es totalmente Falso El proyecto actual Del equipo De Atlante No contempla Ninguna Negociación El objetivo final A mediano plazo Es regresar El equipo A primera división Del fútbol Profesional Hoy más que nunca Estaremos convencidos De que la directriz Se ha marcado Es correcta Es lo que publicaba El conjunto de Atlante Ahora ¿A qué se referían? Bueno Por ahí había ciertos rumores Que publicaban Que el Atlante Podría ser vendido Que se le iban a vender Otro grupo de empresarios Yo en su momento No les traje esta noticia Y qué bueno Que el conjunto atlantista Lo desmintió La verdad es que Esto era completamente falso Desde un inicio No sé si alguien Allá ha visto Ese tipo de comunicados La verdad es que A mí sí me tocó ver uno O decía Es que el Atlante Iba a ser vendido Completamente falso A Emilio Escalante Le ha gustado mucho Cómo ha trabajado Con el Atlante Y de hecho Es algo que Bueno Viendo el campeonato Que acaban de conseguir Lo va a incitar Aún más A continuar con este tema Ahora Cabe destacar amigos Que por ahí También Luis Castillo Que hay que confiarle En la mitad Nos publicó A través de su columna Que de hecho Incluso ya se está buscando Que se hagan Mejores infraestructuras Para el equipo Esto con el print De que pues El equipo esté certificado Para verano de 2022 Y que para lo que es El torneo Apertura 2022 Atlante sea Ese equipo Que junto a Morelia Junto a un posible Dorados Junto a una posible Jaiba Junto a un posible Zelaya Un Alebrijes No sabemos a qué equipos Vayan a certificar La verdad es que El palmarés es extenso De los equipos Que podrían certificar Tenemos desde Alebrijes de Oaxaca Hasta el poderosísimo Correcaminos Hasta el Tepatitlan Se podría certificar Si es que le presentan Algo chido A la federación Pues en este caso Atlante busca Ser uno de esos Equipos certificados Y pues están Buscando Hacer Unas instalaciones Deportivas Para ser específicos Con el nombre El Potrero Estas instalaciones Deportivas La tendrán O tendrían Por los rumbos Del Ajusco Y esto es para que El Atlante Tenga un lugar Donde entrenar Cerca de la Ciudad de México Y cerca del Estadio Azulgrana Lo cual sería Bastante, bastante bueno Y aplaudible Ahora Escalante sabe De las obligaciones Que debe cumplir su equipo En solidez económica Solidez financiera Además cosas Atlante cuando Cuando él compra Atlante amigos La verdad es que Tenía bastante, bastantes problemas ¿No? No tenía No tiene mucho tiempo Escalante invirtiendo Su dinero En el fútbol mexicano De hecho en un principio Parecía que se quería Comprar a Querétaro Pero al final no Al final decidió Ir por Atlante Que fue una muy muy buena decisión ¿No? Él hizo Hizo rápido Lo que pudo Para mejorar Al conjunto atlantista ¿No? En el momento que Escalante compra Al conjunto de Atlante Literalmente No tenía jugadores No tenía técnicos Sede ni estadio O sea Él no tenía nada Compra al conjunto atlantista Y ahora Lo va llevando de la mano Rumbo a primera división Y de hecho Es uno de los candidatos Más serios A entrar en el máximo circuito Amigos ¿Qué opinan al respecto De esta situación? ¿No? Además que Creo yo que Para cualquier persona Era ilógico Que vendieran al Atlante Digo El Atlante parece ser Un equipo Que debe de estar En primera división Y lo veremos pronto Amigos Lo veremos El próximo torneo En la primera división Posiblemente Podríamos verlo Competir Próximamente Por esa primera división Junto a Morelia Junto a la Jaiva Junto a Celaya Junto a Dorados Junto a quien tenga que ir Pero Atlante Es lógico Va a estar ahí Vamos a otro tema Y en este caso La selección mexicana ¿No? ¿Qué está pasando Con la selección mexicana? Otra polémica más En la selección mexicana Así es amigos Así es La selección mexicana Tiene Le ratificaron El castigo de la FIFA Prácticamente Esto para jugar Sus próximos Dos partidos Eliminatorios Como locales Esto significa Que es un castigo Económico En contra de la federación Que hasta ahora Solamente En dos juegos Tuvo taquilla Y requirió De hacer promociones Para que asistieran Los aficionados Los seis partidos Que se celebraron En Europa En plena pandemia Costaron una cantidad Importante Ya que México Fue el organizador De los mismos Y no hubo oportunidad De recuperar el dinero Porque no se abrieron Las taquillas El primer Cotejo eliminatorio Contra Jamaica También fue Puerta cerrada Y los duelos Contra Panamá Y Costa Rica Correrán La misma suerte De tal manera Que México Está buscando Otra vez Ir contra FIFA Y buscar que le quiten Esta sanción La verdad es que No le van a quitar Esta sanción A la selección mexicana Y hasta cierto punto Pues que mal Pero a veces A veces creo que Esto es lo que han generado Los federativos De la federación mexicana De fútbol Ojo Hay que tratar de ya Dejar de gritar El grito homofóbico Y todo ese tipo de cosas Porque bueno Son costas Son cuestiones De que si ofende alguien Si no ofende alguien Bueno La cosa es que Hay que dejar de hacerlo Pero sin duda La federación mexicana De fútbol Y el fútbol mexicano En general No se esté quejando Ahora que pasan Este tipo de cosas Porque ellos Es lo que han cosechado Es lo que han hecho Así que Para mí Está bien que FIFA Los castigue Y pues a ver Que es lo que pasa Al final de cuentas Creo yo que FIFA Ni siquiera les va a poner caso Y al final Van a terminar siendo Continuando con sus partidos A puerta abierta O quien sabe Igual no tienen afición En estos dos partidos Y para los siguientes Ya van a tener Así es FIFA No van a convencer A FIFA De alguna manera Ahora amigos En otros temas También Paolo Irizar Jugador del conjunto De Dorados Ya es oficial Ha sido registrado Oficialmente Con el conjunto De Tapatío Con la posibilidad Incluso de jugar Contra Chivas Con el Chivas Que diga Ya que en el artículo 10 de la liga de expansión Señala que los clubes Tapatío Rayados Y Pumas Tabasco Pueden inscribir Jugadores nacidos El 1 de enero De 1997 En adelante Con carnet único Y jugar Indistintamente En la liga MX O en la liga de expansión MX Sin ningún problema Entonces Irizar Entra en esa lista Y de esta manera Los rojiblancos Le quitarán presión A este jugador Para que de lo mejor En el conjunto De Tapatío Y quien sabe En una de esas Lo podamos ver En primera división Ya que incluso Este jugador También ya ha tenido Por ahí Cierto paso En primera división En equipos como Querétaro Xolos Y Toluca Es parte De los equipos En los que ha estado Irizar Jugó Alrededor de 50 partidos Donde solamente Pudo hacer un gol Y fue En el conjunto De los gallos blancos En 2019 Cuando golearon A Veracruz Su mejor torneo Es el que acaba De vivir con dorados Amigos En la liga de expansión Donde consiguió 6 anotaciones Y fue el jugador Más importante De los sinaloenses Jugando como Extremo derecho Y como centro Delantero Veremos Que es lo que sucede Con Paolo Irizar La verdad es que Es bastante Interesante Lo que sucede Con Irizar Y si Podríamos verlo En chivas Aquí en unos meses Sería interesante Verlo en chivas Y ver que haría En primera división Este jugador Ahora En un acto Repudiable Horrendo Y que mal Por parte de este jugador Que creo yo Que la verdad Es que se la ha pasado Todo este tiempo O siempre Tiene que hacer Una cosa Horrenda En este caso Hablamos de otra Nahuelada Y es que el jugador Nahuel Guzmán De los tigres Amigos Volvió a ser Otra de sus Nahueladas Volvió a ser Otra cosa Terrible Una cosa Que de verdad Es bastante Bastante Baja Por parte Del jugador Este Del jugador Universitario Del jugador De los universitarios De los tigres Y es que En el partido De la final De la vuelta Femenil Entre donde Se enfrentaban Bueno Las chicas Del conjunto De tigres Contra las chicas Del conjunto De rayados El carcerbero Pues pudo estar presente En el estadio Universitario Para observar La final Entre ambas Escuadras A nivel De cancha Ojo A nivel De cancha Mientras que Las dos plantillas Realizaban Trabajos De calentamiento En un momento Cumbre Nahuel Guzmán Le lanzó Le lanzó Un objeto Blanco A las jugadoras Rayadas Amigos Cuando ellas Terminaban Su entrenamiento La verdad Es que Es una cosa Reprobable Yo no entiendo Por qué A veces Nahuel Guzmán Hace esto La verdad No sé Si siempre Quiere hacer El centro De atención No sé Si No sé No sé Qué piensa La verdad Es triste Ver este tipo De cosas Amigos Porque Queda entender El patón Digo Independientemente Si sean Las chicas Del equipo Rival Si sean Las chicas De tu otro Equipo No debes De hacer Ese tipo De cosas No debes Bajarte O rebajarte A un nivel Tan bajo Reprobable Lo que hace El guardameta De Del conjunto Del conjunto De tigres Así como Reprobable Lo que en ocasiones Hacen O hacemos Los aficionados En los estadios ¿Verdad? Veremos Qué es lo que sucede Amigos Y ojalá Ahí le den Una sanción A Nahuel Digo Este tipo De cosas No deben de pasar Bien sabemos Esto es fútbol Mexicano Y lo más probable Es que no trascienda Mucho más allá De notas De videos Pero de ahí en fuera No podría Trascender más De hecho Ahí estarán viendo Ahorita mismo El momento En el que Nahuel Guzmán Hace una más De sus Nahueladas Amigos ¿Qué opinan Al respecto? Déjenmelo saber